¡Buenos amigos! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Aquí estamos en Crystal Isles! Episodio número 3 Ah, iba a decir, ¿qué es eso que se mueve allí? Pensé que era un caballo Es el borrachuzo, ese gran zapiarrón Bueno, ya hemos llegado con el barco de explorar, me he pegado una pecha de explorar, que lo flipas, eh Me he ido... a ver... Mira todo lo que he explorado Toda la zona de la izquierda, del mapa, fue lo que hemos explorado con el barco Me he llegado hasta allá delante, ante aquellas montañas, que está la zona de los árboles estos grandes Que no viene nada mal Esa zona, para hacer un posible traslado de base Dejar hasta aquí temporal He encontrado una esplanada, muy grande, una especie no de isla, pero bueno, si os podemos ir hasta allí y verla He pasado entre espinos, con la barcucha, he pasado entre un montón de sitios Vale, nos hemos sacado un montón de ítems nuevos Una de esas me va a romper la pierna Aquí tenemos a Balai Que crack, Balai Vale, hemos sacado ítems como por ejemplo La forja y todo eso Lo hemos desbloqueado Os voy a mostrar para aquí abajo, ¿no? Mira, forja, herrería, el armario, la nevera que hay que hacer con fósforo Flechas tranquilizantes Y también la ballesta ¿Dónde está la ballesta? ¿Por qué no me la saca? También me desbloquea la ballesta, no la veo Arco Sí, me saca la ballesta, ¿por qué no me la saca aquí? No la veo, es que me está pegando el sol bastante en el careto en la pantalla Y no veo la ballesta Coño La he desbloqueado Y la lanza también Ah, porque se hace herrería Vale, 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 vale Entonces podemos empezar por hacer la herrería y la forja A ver La forja, porque ahora es que a lo largo de metal tenemos Y también nos podemos sacar el pico y eso Venga, a ver Veinte de madera que tenemos Ciento veinticinco de piedra que tenemos Eh, piel, sesenta y cinco Piel, hay que ir a matar algo, eh Sí Yo solo tenemos cuarenta Vamos a mirar si tengo algo de piel en el barco Creo que no tenemos piel en la marco Pero bueno, nos vamos ahora por ahí a matar unos dos o algo Eh, piel... Yo creo que no tengo piel Porque me he hecho la cama del barco Que fue en el anterior episodio cuando lo terminé Justo estaba hablando de eso De hacerme una cama del barco Vale, no te voy a explorar Te matan Y tienes el barco en cuenca Vale, pues nada Eh... Objetivo Que Hacemos la forja Lo dejamos ya, eh... Esto... Quemando el metal Sacando lingotes Y luego ya siguiente Ya sería la herrería A ver si encontramos unos dodillos O algo por ahí Dabuti Podemos tener algunas planadas súper guapas Y súper grande Y además antes de ser vivos Habéis también un raptor y tal Y ya tengo el level para la montura del raptor Y no es muy complicada Pues encontramos unos... Esos pequeñajos Que son como mini raptor Que se andan por culo Los compis, coño A ver, la roja y al fondo ¿Serán parasaurio o qué será? Sí, parasaurio Ah, pues mira Pues con unas boleadoras También nos podemos cargar el parasaurio Ahí hay un trice ¿Qué más había? Otro parasaurio Es que parasaurio Lo sigo se hace en unas boleadoras Pero claro, gasto Con también piel Y también explorando También encontré en la zona Que había un par de ranas Las ranas molan mogollón Lo que habían encontrado son ¿A qué nivel tiene? Aquí se se va a escapar Nivel 28 Tiene sonido de hipopótamo Para hacer lo suyo Me he hecho unas boleadoras Yo creo que las boleadoras Sí que llevan piel Tres de piel O sea, pero con una boleadora Ya me valdría Gastaría tres de piel la más Yo creo que es factible Y cargarnos a este Porque llevan el día 25 De piel No sé cuánta piel nos da un parasaurio Vamos a coger Vamos a tener una boleadora o dos Que dos ya serían seis de piel Bueno, no sé Va a tener que subirme algún puntito A la estamina Que todo lo gasto en En peso y demás Pues sin todo Cargarse enseguida el peso Mira cuando me ve Que pedazo lanza Cuando me ve la lanza más grande Que su cuerpo Hostia, lo estuve explorando Por ahí se me hizo de noche Voy a coger algo de piel Son tres, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya tengo para dos boleadoras Genial Dos boleadoras Para cargarnos al parasaurio También podemos tamearlo Pero farmea verduras para el parasaurio No lo sé No me haría falta un carnívoro Para tamerse un carnívoro En este caso un raptor Esto Tengo que tener Carne para darle de comer Para tamerlo Y también Flechucas y demás Ya estamos bloqueadas Las flechas tranquilizantes Pero creo que no tenía No sé cuántas Narcóticos tengo hechos Dejad que no sé En el mortero No, hay que empezar a farmear Para ir subiendo de nivel Y pasar la base ya Pasar la base ya A piedra también No sé si los tengo desbloqueados Es que este es 28 Si encontráramos otro Con menos level Ah, ya se murió No puedo quitarle ahora las boleadoras Vale, ya tenemos piel No tenemos piel de sobra Vamos para base Yo tengo piel de sobre Y como quiero poner a quemar el metal No tengo mucho Pero bueno Tengo que estudiar algo de la base Tengo que ver lanzas Cuantas tengo Pues lanzas si que vienen bien Tienen algunas pocas más Pero las quitas más Había que tener parasaurio hace un rato Me da pena Me he cargado a ese tío Pero es que Me quería un parasaurio antes Ah, no veo ahí Ah, el catarejo No sé si tengo cristal Pues lo había perdido Pero creo que había picado Cristal luego Había encontrado cristal Es 2-2 ¿Qué nivel tienes, campeón? 7 Mucho más fácil Es una pena Ya lo sé, compañero La verdad es que Me vienes muy bien ¿Y el Triceratops? ¿Qué nivel tienes? Es que no sé Que me hace falta Para la montura del Triceratops Y se me acaba de actualizar El SnowRunner 26 Triceratops Da unos cabezazos Es que sonóquilo Ah, el Triceratops Es que es lo que eso No supongo 26 Pues un Triceratops También viene bien No sé si tengo Level para la montura Todavía Lo que creo que también Fue el Borrachín ese Creo que ese Borrachín Hacía falta cerveza Para cambiarlo Es que no me acuerdo Hace mucho que no Que no juego yo Arc Me han invitado A un server De esos privados Un chico Uno de los comentarios Bueno, no estaría mal A ver Yo creo que ya tengo De todo Para hacerme la forja Piedra 125 Madera y piedra Madera y piedra Madera Pero tengo en este No Bueno, vamos a hacernos ya O sea, poner la forja No sé a dónde ponerla Ahí está la cama Es que eso está fatal Diseñado Ahí Y aquí ponemos la herrería Madera y ya qué tal Venga, pues ahí tenemos la forja Metal creo que tenía también abajo Eh Metal Aquí tengo 50 De metal Que se vaya haciendo ¿No? Bueno, el cuerpo no tengo más Voy a meter aquí la piedra Me hace falta Madera Uno de madera Vale Esto Dejamos La piel Sí, pero voy a meter Para aquí Voy a ir a por Aquí ¿Qué estamos haciendo? Tengo 5 Carne podre Ahora por aquí El dodo también El armario Ah, solo hay uno ¿Qué se vaya haciendo? A ver si me ha podido coger aquí Uno de madera Voy a coger dos Voy a arreglo ese Aquí tiene este más carne Putrek Sí, dos Ya tenemos tres A ver si aquí en el armario No sé si deja también Tiene carne pudriendo Lo soñé yo Lo soñé yo No tengo más carne Me puedo dejar que vaya pudriendo Me puedo dejar que vaya pudriendo Y por ser el cuerpo Ya las cogimos Tenía Creo que eran tres Bueno, pues tres más Que serían quince de estos Son cinco por tres Quince Quiero tener más metal en el barco Casi seguro Bueno, si lo hacemos ya Pues Vamos a hacerle la forja Mira, madera Para mí Vamos a inventar Nos llevamos cien Paja izquierda Que no me interesa Ahora mismo Eh, metal Otras cinco Bueno, pues otras cinco Todo se puede guardar En el armario principal Pero bueno Ahora mismo tampoco Lo veremos Para nada Bueno Vamos a ver ahora Que nos hace falta Para la forja Eh, que era Ah, metal Vale Cuatro lingotes ya A ver Para la forja Mira, una forja ya está Para el smithy Eh, lingote cinco Piel Piel veinte Piedra cincuenta Tenemos de todo Tenemos de todo Por si acaso Eh, madera Tenemos Siete lingotes Yo ya la tengo todo Ole, herrería Y la caja esta También había que hacerla Para conservar dentro Comida y eso Ah, no me urge Pero va a dar Mola A ver, hay bajos Experiencia haciéndolo ¿Dónde pondríamos esto? Aquí ¿Cómo se derrotaba esto? Es que sí que se puede derrotar Pero no sé cómo se derrotaba Aquí estoy Cociendo movidas Y metiendo nada aquí Cociendo movidas Y metiendo nada aquí Aquí ya podemos empezar A meter mercancía Como piedra Madera Piel Lingotes Fibra ¿Vale? Puedo hacerme ya algo Armas cuerpo a cuerpo Mira, puedo hacerme ya Un pico de metal Vale Luego Eh, a distancia La ballesta Son siete lingotes T-35 de fibra También nos podremos hacerle en breves Pero vamos a pillarnos ya El pico de metal Y nos olvidamos ya De andar reparando El de piedra Que es una caca Y todo esto Que no es No sube de nivel Vale Y luego Para la hacha De madera Para la hacha Nos hace falta ocho Vale La botella Y este que es el de piedra Bueno, lo vamos a llevar Pero bueno Luego la conservera La verdad que no queda muy bien Ah, es que aquí Igual quieres ampliar Vamos a meterle aquí al lado Esto Al lado de la hoguera Yo creo Vale Vale Entonces para Pósforo Piedra y siles Piedra y siles Piedra y siles Hay que ir a por más Aprovechando que tenemos Un pico de metal Hay que meterle peso A meterle Estamina Vamos a por siles Pero siles Que es con el hacha O con el pico Ah, lo sabremos Yo creo que siles Es con el hacha Dando con hacha Sí Dando con hacha Las piedras A ver si Ah, no, también Me da con el hacha Hay que buscar También piedras de metal Aquí cerca Bueno, entonces Por ejemplo Con el hacha No me da más siles No, la piedra Vale, por nada Por el pico Pero vamos a tener Un poco de metal Ahí no me ha dado Nada de metal En esa piedra Para dejar Pidiendo Sigue Sigue Ya tenemos Un momento Para hacer fósforo Y pero tiene Ninguna piedra Hombre De metal ¿Dónde las vi yo? No, no, no las vi yo No me doy cuenta Mira Yo no me olvido Porque aquí Me da metal Pero es muy poco Vamos a mover el pico Muy bien No te piedras grandes No me van a romperlas Como me valen Pues me persigue un bicho Me subo a ellas Esa no es de metal ¿No? Por el color Es que es distinta Creo que no Me ha dado Me ha dado Dos de metal Menos nada Tres Cagón bien Eso lo han cambiado Antes no te asustabas Cuando rompías una piedra Me voy a dejar esto ya El metal El metal Y esto El fósforo Cierra Voy a meter algo más De siles Ciento siles Una burrada Yo peleo Da cincuenta Da mitad Ya está El fósforo Lo metes en la revela Y te conserva la carne Y todo Coge la carne También se va pudriendo Poco a poco Pero no es lo mismo Metemos aquí La carne Mira por ejemplo Esta aquí dura Ocho minutos Y con fósforo Y con fósforo Es lo que dura Una hora y veintiséis minutos A ver Que es una mierda Pues sí Mira como sale Si lumillo Yo también puedo meterle Verduras Te aguanta Mira mi cuerpo Esta dura Tres minutos Y aquí te dura Treinta y uno Y dentro del cuerpo Del dodi Treinta y cuatro minutos Y a ver aquí Una hora y pico Bueno Que no está mal Y la carne cocinada En mi cuerpo dura Doce minutos Y aquí me durará Una hora y pico Dos horas Dos horas Tien Vamos a comerle Que tengo ya Algo de hambre Vamos a hacer dos Narcóticos más A meterle Unas Son diez Cinco por dos Diez Vamos a hacer dos A ver Pasamos el fósforo Lo metemos para aquí Vamos a hacer algo fósforo y sílex Ya tenemos eso Vamos a meter aquí más sílex Y tal Vamos a hacer el lingote Y vamos a hacer también el hacha Vamos a meterle aquí a asos también a pulir Con nueve Vamos a pulirlo a la forja Diecisiete Voy a dar primero también hasta para lanza de metal Diecisiete lingotes Armas Cuerpo a cuerpo Mira el hacha Y una lanza Ole tú Sí señor De metal Ya tenemos lanza de metal Esto ya es otra cosa Ya tiene más daño Y demás Así como anda de pulimiento Uy madera Tengo muy poca Voy a buscar algo de madera Vale con mi hacha de metal Ahora quiero buscar alguna piedra de metal Debía que vi bastante Pero no me doy cuenta De esta lanza Coge mucha más madera Ahora también Hostia me ha dado un tironcillo ahí ¿Dónde vas tú a parar tío? Hacerlo así Hacerlo con ¿Ya está tan metal? Sí No está mal Ocho de metal Da más metal Esas pequeñajas Que Que otra cosa Uy pensé que no podía saltar Por el verso Pues aquí está desbloqueando Ya los cimientos de piedra Y todo eso Aunque la cabaña de madera es guapa Vamos a meter Cien de madera acá Y diez más Quince para aquí Lingotes Madera Caja Madera Silas Piedra Y cinco lingotes más Vale pues en breves ya En breves ya nos pondremos con Un bicho de piel Esto de piel Pero será piel y fibra Es que son doce Veinticinco No nos podemos hacer ya el peto Y eso eh A ver es fibra y piel eh Fibra la verdad que tengo poca ¿No? Tengo en el barco fibra Vale Serían cien de piel Y va por la fibra Igual nos podemos hacer ya la chaquetilla El pantalón Algo de protección nos da Y luego caen para el frío A ver si esto irá Lo coges con la mano ¿No? Pero bueno Ya lo usamos Vamos a hacernos El peto El pantalón Y el gorro Venga Nos vemos con el traje ya Las botas Venga las botas Y los guantes Venga Estamos en ronda Bueno Si es que tenemos calor Lo debe ser No es que tenemos calor No tengo comida Me la he quitado toda Me voy a llevar el de pajilla Es que el calor también nos bajará la vida Supongo Ah no Salud Eh Tendremos más sed Supongo Es que no lo sé No lo acuerdo Bueno Vamos a dejarlo saber el traje de pajilla Pero si nosotros tenemos calor O el traje de pajilla Lo dejamos aquí Hay que dejarlo aquí Que pesa Vale pues tenemos Diez lanzas Voy a dejar la mitad ahí dentro No Dije que me voy a llevar las bocas Me llevo dos lanzas Y esto es de mierda Tengo cinco Vale Tenemos otra ronda Tenemos cincuenta y dos flechas Yo no tengo arcos Ah si si tengo arcos Y la ballesta Bueno la ballesta también está guay Para tamear Ahora la ballesta acá chaval La ballesta es buena Vamos al arco ahí Y nos cogemos la ballesta Ole 51 flechas Hemos cogido la flecha Vale Podemos cogernos también Estos ¿Dónde tenemos los? ¿Dónde tenemos los? Tenemos aquí los narcóticos 13 Pues con 13 Fabricación 13 Pues con 13 Bueno podemos cambiar de algo Cuidado Bueno por ejemplo Por ejemplo Irnos a por un raptor Me voy a venir bien Luego para movidas Creo que se ha caído la montura del raptor No la desbloque al final No la desbloque No, no tengo ninguna montura ¿A qué montura tenemos por aquí? ¿A qué montura tenemos por aquí? ¡Ay coño! De piomia Que me da igual Piomia Barasaurio Barasaurio 80 de piel Jesús Carbonegra Tortuga 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 no viene mal De cemento 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 Morellatos Morellatos Soporte de valla de madera Hay que ponerle arriba montura Si acaba pasando Pues sí Lo estoy viendo así por orden El Echiosaurio Marco Pasarela Arminar Lápida De triceratops Mira Fibra 80 Madera 25 Pie 140 Joder No me va a venir mejor La del Raptor 110 Mira La del Raptor A ver que tumbarlo En un sitio Más o menos Cómodo A ver la madera La comida Tendríamos 80 Yo creo que si me daría Si estoy al ver El cabrón que me mato No estaría mal Un Raptorillo Ponte a ir a buscar Ahora donde Espera El cristal ¿No tenía cristal? Tiene que tener cristal Yo creo que había pillado cristal Y no me mataron Desde el último episodio Que os subí No me mataron Igual no lo cogí Igual dije Ya vendré cuando Estamos grabando No sé si lo cogí o no No, yo no tengo cristal Tengo sal Y quizás no movidas Pero cristal no Y ahora tenemos Más Silex Para meter Para el smithy De triceratops Mira Pero claro No está hecha Hostia Voy a poner Yo no pido cristal Vamos a meter Silex Ahí Bueno pues Nada Tontería No está haciendo Para nada Cuatro de comida Cogemos algo De farmeillo De verduritas Para tener más Vamos Vamos A ir En el barco Bueno Este me mató A ver si lo veo Como no tengo Luego Para montura Creo que Me urge Me urge El Catalejo Ya puedes ver Que nivel tiene No era muy tocho Que me Que me fundió Pero me fundió No tiene mucho nivel Pero si tú me mató Que en cuanto venga Me ha matado otra vez Del espinosaurio ¿Dónde andará? Es que no va a conocer Raptors Fuera parte de allá Solo fue aquí Cerca de estas piedras Pero va Fuera parte de allá Hay muy bien De sal Setas Que no veo Ni al espino Pero Otra vez Me vendría genial Sería un volador Un veterinadón De esos Dependida Pero súper bien Oye El árbol caído Yo no lo piqué Ah Aquí atrás Esto es un árbol Ya que lo vi Digo Me acabo Aquí para tamearte Tío Este es el raptor Por abajo Mientras que no le pegue Bocados al árbol No pasa nada Ahí hay un bicho Es un borrachuzo De esos También con cerveza Aquí había triceratos Y tal Pero el raptor Aunque no tenga montura En principio Lo achucho Debo atacar al objetivo Le marca al objetivo Y con el raptor Que se lo cepille Y sacamos la piel Y demás Pero es que había un montón De triceratos De triceratos Bueno, un montón Ese tiene mala hostia Ese Lanza las piedras Que no veas Igual se remontó Con los triceratos Y los mandó Buena piscinuca Si hubiera sido Un sitio aquí más llano Me hubiera hecho A la base aquí Un sitio muy guapo Pero no Es que no Encontrabas Ni sitio ya No Eh Un estego 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 Saurio Un triceratos Estego Estego También Igual Estego También Tiene mala hostia Eh, no sé si no habrá ni un cocodrilo. Ah, no, un parasaurio. Qué susto, tío. Le vi la cola nada más. Oh, nivel 4. Qué chiquitín. Nivel 23. Un piomia. El piomia, nada, para atrás no hay poco más. Eh, qué susto. Ah, no, no, no. Es el que pega puñetazos. ¿Cómo se llama este? Iguanodón. Nivel 7. Este da puñetazos. Como los canguros, un estilo. Bueno, aquí tenemos una tortuga. No te voy a salir así como ahora. Haz por la hora y me perdí. ¿Qué hay en el agua? Eh, nada. No, el agua pequeñito. Un pájaro, ¿no? ¿Es el que pesca? Bueno. El rollo es que no seas el que te roba las cosas, que es más pesado. Es el peor, el peor dinosaurio que ha metido Narcos mucho. Bueno, el espino que había por aquí, o se lo han cepillado, o ha cambiado de... Eh, aquí abajo hay algo rojo. Otro estego. Hostia, un... 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 Brontosaurio era lo otro. Me tiene mala leche. Brontosaurio... Hola, mira. Un parasaurio... Biónico. Piramia, piramia... La verdad que no me gusta, eh. Nivel... ¿Nivel 4 o 14? Cuatro. Pues de poco nivel. El diplodocus era este. No me acuerdo que se llamaba el nombre. El nombre de este. ¿Eso qué es? Un pachi... Ya se da mucha carne. Ya me hago. El más chocs. El pachi. El de 7. Brontosaurio. Creo que era de... Fue el mocho. El que hizo ese ruido. Y lo hacía, eh. El ruido es ese. Un poquito para ser ciénaga. Hostia, es que ya me he comentado. A ver, es el diplodocus. Es que no sé si es el diplo este, no. Brontosaurio no lo otro. Me voy a asomar. Me voy a dar un par de hostias. Da hostias. Diplodocus. A ver, ya viene. Encima la leche, tío. Es lento, es lo bueno que hay. Pero te ha descargas a él y... Da cabezazo, no sé por qué. Hostia, Raptor. No sé qué nivel tiene. No estoy muerto porque se está pegando con el duodocus. Ya por si no, sería más muertini. Primero digo de tamearlo. Tengo que meterle las... Narcóticas. Buah, aquí son dos. Tres. Uy, que va, me voy. Se lo cepillo al diplo, no pasa nada. El diplo no sé qué nivel era. Me cago, un 10. Estoy corriendo por aquí por algo será. Cabrón, déjame en paz. También me ataca bajo el agua, qué perro. Eso está mal hecho. No voy a saber volver a casa. No voy a saber volver a casa. Lo he despistado, Karen. Lo he despistado. Dios mío. Corre por tu vida. Hostia, el susto, Trice. Qué guapo este, eh. El color. Los raptores tienen muy mala hostia, tío. Veo, ya hay que hay un escupidor. Parasaurio corriendo. Medo me da. He buscado una roca. Qué pasa, tío. Te han atacado los raptores, eh. Nivel 40. Chachi piruli. Qué peña hay aquí. ¿Sabes lo que ha pasado, no? Que ya no sé dónde estoy. Yo creo que es para ahí en mi casa, pero... Sí, sí, que está aquí el goceador. Bueno, podría hacerme un diraptor. Los rollos... Ahora nos queda más o menos por las proximidades. Y esperar a que... A que el Diplodocus matara. Se cargara uno o dos. Cogemos la piel. Está haciéndose de noche. Oye, al final no pillé comida, no? Vamos, sí. Sí, pillé un par de chuletones. Todavía las verduritas no perdemos nada. Todas las verduritas se viven muy bien, eh. A lo mejor con la cara, que sube más. Pero bueno, una mala. Puede comer unas vallas. Habrá que pillar bastante, claro. Pues el abonado del cristal. Pero aquí estamos llenos de sal. Pero hay mucho cristal en este mapa, eh. No sé qué ha sonado. Se ha ido el sonido del juego, así de repente. Estoy farmeando. Y eso no es bueno. Vale. Mi house, en teoría. Es para... No sé. Es para... No sé. ¿Dónde van de eso? Hay que buscar un rayo verde, que es el que indican de morir. Y es para aquí, es para aquí. Hostia, me he venido a lejísimos, eh. Lejísimísimos. Ahí está el borrachuzo. Creo que es para aquí mi casa. Sí, está ahí al fondo. Madre mía, eh. Me he ido lejísimos, tío. Tengo frío. Pensé que en la hoguera, con el traje de piel, me iba a tener frío. Pero es que esto me marca frío, eh. Bueno, me saltó. Me dio un lagazo o algo, eh. Venga, vale, campeón. Que ya llegó. No sé si ya estará más que pulido. Estoy gastando metal, eh. Madera a lo tonto. Bueno, pues nada. Hemos pillado unas plantitas y alguna mierda. Vamos a meterlo en el armario este. Semillas y las mierda. Si no, no veis. Aquí que teníamos. Algo de carne hecha. Una. Una de podre. Y dos de podre ahí. Estas también las metemos. Estas las tiramos. Y estas las metemos también. Va a subir al balay el peso. Y tenemos tres de... Y aquí también hay carne. También tiene carne el balay. Joder, un montón. Algo de rojo. Nada. Y la carne en el cuda también. Tenemos 59 de carne, no está nada mal. Tres de estas que vamos a hacer con 15. Vamos a hacer aquí más 5 narcóticos más, no 3 perdón, y encima como tenemos las flechas hechas, pues no nos hemos quedado con ningún narcótico, ya está mal, uy me llaman, bueno chicos, pues aprovecho para darme el pido a un pido, ya que es de noche y no se ve un ñordo, esa tiene frío a salir, se nos congela, voy a intentar hacer aquí un 50-50 para despedir el vídeo, vamos aquí, cámara libre, ahí lo tenemos, este va a ser el caratmuch del vídeo, nada más chicos, Crystallis Lace Arc, es un host local yo solito de momento, tengo que plantearme ya lo del Raptor, o de que bicho nos tameamos, pero yo creo que un Herpigo tampoco vendría mal, el Criceratops, lo malo es que tarda bastante en tamearse, bueno en host local no he tocado nada lo del tameo, por lo cual será más rápido, evidentemente es más rápido que en un servidor oficial, y un carnívor no me venía mal, porque para carne, para piel y demás, como un Raptor, esos tres pues no, me lo he ido a volver luego, cuando se haga de día, a ver si con un poco suerte el Diplodocus se cargó a uno, y de los tres que solo quede uno, buscar una piel, intentar buquearlo y cepiármelo, pero bueno, si yo os plantearé pa'l siguiente episodio, nada más, nos vemos en AK, chao.